Quiero ir sin hacerle esta pregunta, con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, pues muchos hispanos tienen esperanza, pues él ha prometido ayudar a los inmigrantes. ¿Qué cree usted que vaya a hacer la administración de Biden y qué se le permita hacer? Entonces se esperan que vengan cambios muy positivos, ahorita el presidente electo Joe Biden va a tener el respaldo del Congreso, lo que quiere decir que muchas de las, digamos, tenemos promesas que quiere pasar, varias las va a poder hacer. Sin embargo, para ciertos cambios que son los más complejos, como una reforma migratoria, sí va a necesitar el apoyo de ciertos miembros del partido republicano. Específicamente en la Cámara de Representantes necesitará por lo menos 218 votos y en el Senado 60 votos para que pueda pasar una ley comprensiva de inmigración. Sin embargo, en otros tipos de amparos y otras órdenes ejecutivas, ya tiene suficiente autoridad para poder pasar, como es el caso del DACA, como es el caso de quitar el programa de MPP o Quédate en México, entre otros programas. Bueno, sin duda esto llena de esperanza a muchos. Muchas gracias, abogado Jesús Reyes, por acompañarnos esta mañana y, por supuesto, aclararnos tantas dudas. Muy buenos días. Muy buenos días.